¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Erly Serrano, director comercial de Gogodonus & Coffee. Les voy a platicar un poco de nuestra franquicia. Nuestra franquicia es un concepto innovador, un concepto interesante de comercialización para nuestro producto. Gogodonus & Coffee, ¿qué significa? Go, go. Vamos, vamos, hacia donde va y donde está la gente. Y es por eso la razón de que me acerco a ustedes, porque el medio de internet para nosotros es muy importante ir hacia donde están nuestros clientes. Nosotros comercializamos ya el producto, ya tenemos aproximadamente 12 años. Y con el negocio de las franquicias Gogodonus lo comenzamos en el año 2007. Tenemos aproximadamente un poquito más de un año y medio con la comercialización. Actualmente comercializamos nuestra franquicia en el DF y zona metropolitana. Contamos con 11 franquicias en lo que es DF y algunas en el Estado de México, como Tlanepantla, Cuautitlán y Scali. Y empezamos ya una nueva en Toluca. Pues bueno, los costos de nuestras franquicias es un negocio totalmente móvil, precisamente para acercarnos a nuestros clientes. El costo es 185 mil pesos masiva, donde, ¿qué es lo que incluye? Pues el motocarro, así lo llamamos nosotros, que es el punto de venta móvil, junto con todos los manuales de operación, capacitación, pues el equipo necesario para poder comercializar lo que son las donas y el café, básicamente. Además, si es necesario una inversión inicial mínima, aproximadamente 25 mil pesos, para cubrir los gastos de inicio de operaciones. Es decir, aquí como es un vehículo móvil, pues es necesario realizar algún desembolso para lo que es el trámite de placa, seguro, etc. Básicamente, esa es la inversión que necesita hacer para adquirir una franquicia de Ogonos & Coffey. Este concepto está diseñado precisamente para poder acercarnos más a los clientes. Se asigna una zona en específico, donde el franquiciatario, pues tiene como objetivo poder cubrir los clientes que están dentro de esa zona y poder también hacer publicidad de su negocio. Este negocio, nosotros, la ventaja es que no cobramos cuota por publicidad, ya que este negocio, la publicidad se realiza en automático. Pues bueno, aparte de la inversión inicial, como que es la cuota de franquicia, quisiera platicarles un poco de las ventajas de Ogonos o del punto de venta móvil. Pues bueno, aquí es un negocio totalmente móvil, no es un local fijo en donde hay que esperar a que la gente venga a nosotros, sino aquí más bien hay que ir hacia donde están nuestros clientes, ofrecer nuestro servicio. Es un servicio de calidad y un producto, pues delicioso, porque es un antojo. Es un producto de estatus en donde realmente, gracias a otros competidores, pues también el negocio de una dona de marca, pues ha sido muy exitoso y es lo que estamos atacando. Nuestro mercado principalmente es la clase media, clase media baja y media alta. Es el mercado que encontramos en las calles, que encontramos fuera de las oficinas, etc. Y bueno, también otras de las ventajas, pues es que no tenemos nuestros gastos de operación, pues es nada más operar la moto, es combustible y eso es todo. No tenemos que pagar alguna renta, no tenemos que pagar luz o algunos de los servicios que requiere una franquicia fiosa. Tenemos la matriz, estamos en Tlanepantla, Estado de México. Ustedes nos pueden contactar en www.gogodonos.com o mandarnos un correo para nosotros les podemos hacer llegar información a franquicias.gogodonos.com Bueno, pues agradezco su atención. Hasta luego. Estamos en contacto.